López Vargas, quien ha solicitado hacer uso de la palabra desde su escaño. Con su venia, presidente, muchas gracias. Saludo con afecto a todas y todos mis compañeros senadores y senadoras. Hay que remarcar que la Guardia Nacional es una institución que desde su creación ha operado con honestidad. Bueno, como legisladoras y legisladores debemos tener plena conciencia del contexto de inseguridad y amenaza en el que nos encontramos envueltos, el cual por supuesto no es una cuestión de reciente aparición, sino un problema heredado de administraciones pasadas que agravaron la violencia y el derramamiento de sangre en perjuicio del pueblo y de las instituciones. Las reformas temporales que se presentan tienen como objetivo iniciar un proceso de transición que suprima la impunidad y la corrupción mediante un reforzamiento de la estrategia de seguridad. Por ello, se equivocan quienes aseguran que el propósito del proyecto es militarizar el país o implantar el autoritarismo. Tristemente siguen pensando que nos encontramos en sus gobiernos represores que hacían un uso faccioso de las instituciones para silenciar voces, reprimir y desaparecer a personas inocentes. Las Fuerzas Armadas del presente en nuestro país no son las que eran en el 68, primero porque el jefe de estas no es el mismo aunado a que sus objetivos ya no obedecen a ideologías autoritarias que hacían un uso desproporcionado de la fuerza. En momentos pasados nuestro país fue señalado por cometer violaciones a derechos humanos, pero hoy estamos frente a instituciones cuya labor está siendo dignificada para evitar que se repitan sucesos trágicos que nos duelen como sociedad. Ese es uno de los compromisos que tenemos como país, la garantía de no repetición. La oposición ahora viene a señalar la peligrosidad cuando fueron sus gobiernos los que agravaron la violencia, no deben preocuparse porque nosotros actuaremos bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos y no instrumentalizaremos a los elementos para violentar a la ciudadanía. Como médico he vivido en carne propia lo más crudo de la violencia, he atendido y he salvado la vida de las víctimas, por eso les pido que no vengamos a enfrascarnos en algunas discusiones estériles que la mayoría de la gente allá afuera no entiende. El pueblo quiere respuestas, soluciones, demanda seguridad. Andrés Manuel López Obrador es el ejemplo de que debemos hacer política de hechos y no de escritorio para conocer las realidades y necesidades que la gente. Escuchemos al pueblo que es a quien padece la violencia, escuchemos a las madres, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes que han sido amenazados y desplazados por el crimen. Lo digo claramente, no somos iguales a quienes nos critican, a nosotros la violencia no nos es indiferente, no nos es ajena. De este lado nos distingue la transparencia, la honestidad, el compromiso permanente con México. Se les olvida que nos entregaron un México hecho trizas y no nos ha tocado reconstruirlo, pero si algo les aseguramos es que vamos a dejar el mejor país del que encontramos y eso la historia lo juzgará. Que quede claro que desde nuestro movimiento de transformación vamos a sanar nuestras instituciones y sanar a México. Es cuanto, presidente.